¿Qué es el Gremio de la Cultura? De Cirila López, porque era una locutora con un ingenio verbal agudo y sagaz y muy puntilloso, pero además de eso, pues yo diría que es una mujer que definió su propio oficio, Pepe. Es decir, en efecto, tienes toda la razón y es inclasificable. Se forma como psicóloga en la UNAM, por cierto, pero le encanta el rock y le encanta la música de mujeres. Y en aquella época, en los años 80, Rock 101 era la estación alternativa de México, era la estación que tocaba bandas que no sonaban en el hit parade. Y entonces ella va, toca la puerta, busca a Luis Gerardo Salas, entonces director de Rock 101, y él le da la primera oportunidad con un programa de mujeres en el rock. Pero luego resulta que Lynn sabe mucho de mucha música, que sabe de salsa y que sabe de gospel, y entonces empieza a ocupar otros espacios, programando sobre todo rarezas, música que a nadie tiene en el radar, digamos. Al punto que en algún momento Núcleo Radio 1000, que era quien pertenecía a entonces Rock 101, le confía una estación que se llama Dimensión 1380, pero no de rock, sino una estación de música del recuerdo. Lo que pasa es que era música del recuerdo, no, digamos, las canciones de Agustín Lara y Toña la Negra, que no sabemos todos y que son muy padres, sino lo que hacía Lynn ayer a descubrir géneros no explorados, grabaciones no exploradas, artistas olvidados o descatalogados. Es decir, era una melómana con una curiosidad proverbialmente ecuménica que le entraba a todos los géneros musicales, que sabía de funk, de rock, de heavy metal, de pop, de música clásica, de jazz, de gospel, de salsa, de rumba. Y entonces eso naturalmente hace que el cine llegue a su vida. Hubo una productora que se llamó Altavista Films, que fue importante a finales de los años 90, a principios de los años 2000. Y entonces un grupo de productores cinematográficos, a los que además conozco muy bien, Federico González Compeán, Francisco González Compeán, Marta Sosa, directores como Fernando Sariñana y como Alejandro González Iñárritu, le empiezan a confiar sus soundtracks. Es decir, lo que le empiezan a decir es, oye, ¿con qué canción acompaño esta historia? No quiero usar solo música incidental. Tú que conoces canciones tan raras, tú que conoces de bandas que no están firmadas, ayúdanos a armar el soundtrack de canciones. Cuando las canciones empiezan a abogar... Te voy a interrumpir, te voy a contar. Hace muchos años, hace algunos años, teníamos un programa de televisión en otra emisora y había que hablar del Ponchis. El Ponchis, un adolescente, 14, 15 años, tenía como misión destazar los cadáveres que asesinaban en la zona de Morelos y Utepec, los grandes del crimen organizado en esa zona. Entonces, yo me empeñé periodísticamente en tratar de entender psicológicamente los resortes que se movían en la cabeza de un niño, prácticamente, cuya labor era destrozar los cuerpos para desaparecerlos. Pues, claro, finalmente lo capturaron, fue a dar a un reclusorio, etcétera, a un tribunal, pues, para menores. Lo analizábamos psicológicamente y le hablé a Lynn, Lynn trabajaba con nosotros y le digo, oye, Lynn, ayúdame a entender al Ponchis musicalmente. No, me ha llevado una sorpresa porque, como tú bien dices, no era música incidental. Era, ella entendía la psicología de los personajes y les ponía el vestido adecuado para que lo entendiéramos mejor. Déjame, ahora que hablas de esto, que me asombra mucho, recordé una columna suya en la revista Rolling Stone, escribió muchos años en la revista Rolling Stone, sobre la firma musical de los partidos políticos. Y entonces empezó a analizar en un proceso electoral los jingles de todos los partidos políticos y, digamos, cuál era su huella semiológica en términos auditivos. Es decir, era una mujer que tenía una curiosidad auditiva espectacular. Me sé anécdotas también. Por ejemplo, recordarás, Pepe, el momento en que Julieta Venegas se vuelve una artista, pues, ya francamente pop, deja como la escena alternativa en la que la ha ido muy bien. Y con este disco, sí se vuelve, pues, la reina de la estrés popularidad. Lynn tuvo mucho que ver en eso, porque me contaron alguna vez, tanto Julieta como Lynn, que Julieta le decía, es que yo quiero que cante la gente mis canciones como las de Camilo Sesto. Y Lynn le dijo, escucha esto, te presto este disco, busca este compositor. Es decir, era como el equivalente a un curador de arte en el mundo de los museos o como el equivalente a un editor en el mundo de los periódicos o los libros o las revistas. Ella lo era a la música. Y eso le permitió hacer mancuerna con cineastas mexicanos y extranjeros, todos los grandes mexicanos, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Manolo Caro, participar en documentales, ser ella misma animadora de proyectos documentales, hacer series de televisión. Es decir, no es posible entender en México, y creo que lo dijiste muy bien al principio, ni la radio, ni el cine, ni la tele, ni la publicidad, ni la crítica musical sin el concurso de Lynn Feinstein. Es decir, y yo incluso conservo discos, que ella no era músico, ella era una suerte de curador musical, ella se decía una supervisora musical o una productora musical, porque la curaduría que hizo Lynn para esos discos es extraordinaria. Por ejemplo, el soundtrack de Todo el Poder, pues es el disco que por primera vez me hizo descubrir a Titán, que era una banda electrónica de principios de este siglo, que yo no conocía, que era completamente marginal, pero que a la hora de generar este equilibrio, Lynn incluye en ese disco. Y el disco tiene una narrativa que está mezclada con los diálogos de la película. Es decir, era alguien que sabía contar historias con canciones, no con canciones propias, sino con canciones de todo mundo, de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los países, y que en gran medida, pues elaboró ese soundtrack de nuestras vidas a lo largo de los últimos 30 años, Pepe. Me quedo con lo que dijiste al principio, ella fue la creadora de un género, vamos, de una forma de... Un oficio. Un oficio, un oficio que no existía, y ella le dio cuerpo, le dio forma, ojalá sea, de alguna manera, una guía para otros que quieran, ojalá con ese talento, seguir el mismo camino, a quien hoy estamos honrando, por supuesto, en su memoria. Que estés muy bien, Nicolás Alvarado, como siempre, es un placer escucharte. Querido Pepe, igual te mando un abrazote. Muy fuerte para ti, gracias, Nicolás, Nicolás Alvarado.